qué tal amigos pues aquí les traigo un vídeo de un vídeo más para todos ustedes de esta bocina de 10 pulgadas marca vital pro modelo es el 10 fh 500 mil watts a 8 oms sale está hecha en italia y pues bueno ya saben que mis vídeos son para comentarles las experiencias lo que hemos este hemos hecho hemos vivido con pues con esta bocina y pues gracias a todos por que están suscribiendo cada vez somos más si tú eres profesional pues ya sabes no 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 tiene nada que hacer aquí porque pues tú ya lo sabes mis vídeos son de lo vivido con ya sea audio iluminación un poquito de todo va y voy a subir más vídeos ahí por ahí va a ir una bocina 18 de la marca PA audio para ver qué tal qué tal funciona y mi experiencia hoy vamos a hablar de esta bocinita amigos es una marca en vital pro es 10 pulgadas de neodimio sale yo no había trabajado con las bocinas de neodimio recuerdan que yo trabajo lo que es si han visto mis demás vídeos trabajo con lo que es la eminent y la pro son para medios de 12 pulgadas esta es de 10 pulgadas tiene ya un ratito que las conseguí y que les puedo decir de estas bocinas bueno pues en verdad este si tú quieres por ejemplo pasar de un audio de ferrita a algo de neodimio pero pues tienen la duda pues yo te voy a decir si te conviene no te conviene base mi experiencia estas bocinas están muy muy bien hechas están muy bien fabricadas la verdad que pues ésta ya la reparé ya las reparé pero pues oye soy bastante bien pero pues ya saben vamos a hablar con la sinceridad del mundo porque de eso se trata en mis vídeos sale hablar con la verdad esta esta bocina la voy a comparar con una pro son una eminence y recuerden que yo ya he comparado lo que es la la eminence con otras marcas como pb jbl 18 som rfc y recuerden que pues me he quedado con la la eminence por por muchas razones no visita mi vídeo del del de la bocina eminence que hice para que sepas de qué hablo entonces la voy a comparar con la eminence y bueno nosotros recuerden que somos somos sonideros no aquí en méxico estamos en méxico y bueno la verdad nosotros como sonideros nos gusta pues darles fuerte al audio trabajarlos bastante fuerte no somos como en otros países que estamos regulados por ciertos decibeles si tú te pasas por ciertos decibeles te pueden clausurar tu fiesta no sea entonces trabajan a unos niveles muy bajos y nosotros la verdad que trabajamos a niveles muy fuertes y mientras más fuerte mejor y pues bueno si tú piensas comprar bocinas de neodimio y tienes un sonido que basa le vas a dar bastante fuerte porque nosotros estamos acostumbrados que con poquito le damos a todo lo que dé el audio no yo no te las recomiendo salen los contras de esta bocina es que es una bocina muy delicada si si es delicada yo sé que habrá gente que va a decir no pues yo he trabajado con ella así y sin ningún problema pero recuerden que le estoy hablando de mi punto de vista mi punto de vista como yo trabajo yo trabajo de una manera como sonidero y de hecho también recuerden que soy grupero entonces me gusta la calidad y me gusta la potencia y tanto que pues a veces que con poco equipo pues hago bastante ruido pero para poder hacer ese ruido fuerte con tampoco equipo pues exagero el volumen no consigo mi objetivo que es escuchar fuerte claro y con poco equipo tanto que pues muchos compañeros se sorprenden a veces el poco equipo que pongo y cómo se escucha no y pues así somos la mayoría de sonideros entonces este vídeo pues estas bocinitas pues no son para nosotros amigos los contras como les comento es que son muy delicadas en cuestión de que estas bocinas si se calientan mucho más que las de ferritas las de ferritas si se calientan pero un qué te puedo decir tibiecita tibiecita no casi pues casi fría la verdad después de haberla sonado un buen rato y estas de neodimio si se calientan bastante 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 y yo la verdad las voy a catalogar de esta manera las de neodimio simplemente son para para otros países donde trabajan regulado lo decir los decibeles que trabajan a un cierto nivel tranquilos y sin ningún problema tienen bastante calidad nada superior a una de ferrita tampoco y amigos o sea tú pones una de ferrita y pones una de neodimio y la verdad a mi oído se escuchan igual no hay una mejor calidad no hay un mejor tono recuerden que el tono por lo da al tipo de bocina entonces en realidad los contras es que se calienta bastante y que la verdad son delicadas este en cuestión ya de que tú les des mucha potencia se queman se vuelan rápidamente estas como les digo yo ya las reparar ya están reparadas están muy bien para cierto nivel cierta potencia pero ya si tú quieres traer poco y darle fuerte con unas de neodimio créeme que no te va a funcionar se te van a volar porque se quema se calienta bastante el imán y también a cierta temperatura el imán pierde potencia y pues obviamente si el imán pierde potencia pues la bocina como tal pierde potencia no porque pues el magnetismo ya es menor y la bocina pues se va a escuchar menos entonces no lo recomiendo para nuestros proyectos como sonideros la única ventaja que yo podría ver es que no pesan eso es un hecho no que no pesa pero de ahí en fuera amigos y yo como les digo va a haber varios puntos de vista no que sí que no la sabes trabajar que por eso las volaste es que equis situaciones como yo les repito con las eminems tengo como 15 años trabajando las 20 y ni una es reparado ninguna es reparado en verdad se siguen escuchando bastante bien fuerte no han perdido potencia o por lo menos no me he dado cuenta pero hasta la fecha siguen escuchando bien y con estas pues si las las tenía originales y las compré para darme un gustito porque cuál es el gustito que les comento son bastante caras es una bocina que me costaron bastante elevado lo doble que una de ferrita un poquito más de lo doble y pues la decepción fue esa amigos que pues terminaron volándose tengo cuatro de estas terminaron volándose entonces para lo que usamos amigos no se las recomiendo ahora si tú vas a meter bastante equipo porque recuerden que mientras más cantidad pues tu equipo va a trabajar más relajado y con menos potencia pues igual si te conviene no si tú vas a manejar por ejemplo unos seis lineales dobles por lado unos seis medios doble por lado unos 12 en total y pues sí sí te los recomiendo porque con menos potencia vas a escuchar menos potencia que les des a las bocinas se va a escuchar más fuerte por la cantidad de bocinas pero si tú quieres usar un bafle por lado por así decirlo con este tipo de bocinas si quieres que se escuche en un evento de unas 150 personas 200 definitivamente se van a volar ¿por qué hago esa comparación? porque recuerden que yo les he comentado que traigo unos bafles con una sola bocina de la Eminence con un driver PA-Audio 750 y me han funcionado para 150-200 gentes bastante fuerte y bien y sin problema estas las trabajé así lo peor es que las trabajé el bafle era doble traía dos de estas con un PA-Audio driver por lado y se me volaron les comento traigo cuatro usaba dos por lado dos bocinas por lado con un driver cada cajoncito y con el otro equipo usaba una sola bocina con un driver por lado y o sea era más equipo eran dos bocinas por lado de estas contra una de Eminence y pues se me volaron y como les digo las Eminence ahí siguen entonces ¿qué sucedió? pues que prácticamente no aguantan no aguantan la potencia como tal o sea dejan de aguantar la potencia porque se calientan amigos entonces no miren recuerden que esto es un video para platicar sobre mi experiencia yo la verdad si sea una muy buena marca por ejemplo esta es una marca muy reconocida y sin embargo pues la verdad no aguantaron la estoy comparando contra una Eminence y pues relativamente no sirven para lo que los queremos en conclusión como les digo las queremos para bastante potencia no te compres de Neodimia quieres algo moderado y con calidad pues ya sea ferrita o sea esta puedes usar porque como les digo la ferrita también da muy buena calidad entonces pues bueno nosotros como sonideros la verdad amigos no se las no se las recomiendo porque si si truenan truenan rápido esa es mi experiencia amigos y pues suscríbanse vean el demás los demás videos que tengo de audio iluminación amplificaciones mezcladoras un poquito de todo ¿sale amigos? pues muchos saludos y cuídense vamos a ver